saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy en esta ocasión estaría hablando de cómo obtener un precio superior con las monedas jefferson nico el mercury time el roosevelt time el standing quarter y franklin el de medio dólar y la verdad que ciertas monedas estadounidenses tienen ciertas designaciones específicas que pueden alcanzar un precio superior entre los coleccionistas pero necesitamos saber cuáles son estas designaciones específicas en algún momento de la década de los 80 los coleccionistas de monedas ellos comenzaron a prestar mucho más atención a estas monedas ya mencionadas y comenzaron a dar o apagar primas significativas por las monedas pero en grado o condición men state completamente acuñadas si usted le gusta lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito espero que lo haga y no se olvide activar la campana para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo pero bueno les menciono que para obtener un precio superior es necesario observar que el acuñamiento si es débil o está gastado en ciertas áreas de la moneda este es un punto importante y con las imágenes que les voy a estar mostrando sabrán específicamente dónde mirar si su moneda tiene estas especificaciones del diseño o sea lo suficientemente exactas y sin desgaste para calificar y obtener un precio superior y estaré mencionando en español y en inglés ciertas terminologías para los que desean buscar más información por ejemplo observen bien la moneda de jefferson nickel con pasos completos estaría hablando del mercurial con bandas completas que es parte del diseño el bruce beryl time con antorcha completa como pueden observar en esta imagen existe una diferencia entre la moneda mercur y con ful bans y el rousse bell con ful torch otra moneda en el standing quarter con cabeza completa y ahí se puede ver la diferencia el franklin medio dólar con líneas completa si usted es un coleccionista serio entonces preste atención a estos detalles que tienen estas monedas y que son específicas hasta evolucionando hasta el punto en el que los ejemplares comunes y bien tachados son bien buscados entre los coleccionistas por obtener un precio superior y empezaré hablando sobre la moneda de jefferson nickel con algunos detalles y algunos precios uno de los detalles raros sobre la moneda jefferson con los pasos completos se encuentra en las fechas posteriores de la serie las monedas de 5 centavos de fecha temprana o sea antes de 1950 están muy bien golpeadas acuñadas en la mayoría de los casos y observarán que ya después del año de 1954 de estas monedas la calidad o el desde el golpe del acuñamiento de estas monedas pues se redujo significativamente y estos son detalles que llegan a ser bien importante a la hora de dar valor y quiero que observen esta tabla que muestra algunas monedas hay unas monedas comunes con sus precios y y sus condiciones que no tienen los pasos completos y las monedas calificadas con grados y con pasos completo observaron la diferencia tan grande de los precios con aumento de precios más dramáticos ahora veamos la próxima moneda que es el mercur y time y sus especificaciones para obtener un precio superior que son las bandas completas y van a poder observar que en ocasiones que colocan estas iniciales del full band fp recuerden si la moneda es común sin haber sido certificado y sin banda completa pues tendrá un valor menor comparando a las monedas certificadas con su grado y designación como bandas completa su precio será superior como lo muestra la tabla otra moneda que es muy destacada en la moneda de standing liberty quarter y esta moneda está llena de problemas muy raros y difíciles de localizar con o sin cabeza completa y en la tabla observarán que alguno de estas monedas brindan primas gigantescas por una moneda que ha sido designada como full head fh y bueno por último hablemos de la moneda franklin en medio dólar con líneas completas y en este caso la designación específica debe ser que el acuñamiento sea completo con líneas completas y observarán en la tabla el precio de la moneda común con las monedas full bell lines recuerden que todas estas designaciones específicas de estas monedas son importantes a la hora de dar valor a estas monedas repasemos por ejemplo las monedas el de jefferson nico deben tener los pasos completos el mercurial con bandas completas el russell dying con antorcha completa el standing quarter con cabeza completa y la moneda franklin medio dólar con líneas completas y si desea más información les dejo en la cajita de referencia aquí abajito del vídeo diferentes sitios web numismático y también puede ir a los diferentes compañías que califican moneda porque ellos tienen registros donde explican alguno de los enormes precios de las monedas que cumplen con los estándares de designación y es un segmento bastante interesante del mercado verdad todas estas monedas y que han despertado mayor interés interés en los últimos años para cualquier persona más que esté más interesada en recolectar estas monedas de esta manera sugiero que asista alguna de las subastas grandes y a veces lo dan en línea para especialmente ahora con lo del cobi para que puedan ver la diferencia en las monedas con o sin estas designaciones ya mencionada si usted ha llegado hasta aquí viendo mi vídeo les doy las gracias por su gran apoyo no se olviden de darme un like y de compartir mis vídeos en sus redes sociales nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye